fíjense las palabras, las voy a volver a leer dice, acabo de perder a mi papá me gozo en el Señor y su misericordia la muerte más hermosa, se quedó dormidito me duele porque uno no espera uno, estos eventos los hubiera, no existen pero entender que su ciclo terminó con la ayuda de Dios, dando sabiduría entendimiento, fuerza y fortaleza saldremos adelante es correcto, son etapas del duelo no nos podemos hacer un lado es aceptar y vivirlo tenemos que vivir las etapas del duelo al principio nos impacta en un inicio nos impacta la noticia nos impacta el evento que sucede después viene un momento de no aceptación pero por qué por qué y le podemos recriminar a Dios por qué del Señor por qué se murió si era bueno pues porque ya cumplió su misión en este mundo todos vamos a morir y a veces a mí se me hace parece medio absurdo fui a un velorio hace un tiempo hace un tiempo quizá unos años falleció una señora tenía 98 años pero era un drama total señor por qué te la llevaste señor pues ya tenía vamos a agradecer que vivió 98 años pero es que es la parte de que nos apegamos no nos damos cuenta que tarde o temprano nos va a tocar a nosotros irnos pasar a otro plano morir no es un castigo como morir puede ser una tragedia para nosotros pero tenemos que vivir agradeciendo porque esta persona lo que vivió lo que vivimos y va a permanecer vivo con nosotros mientras recordemos esas cosas buenas y quizá podemos recordar algo algo que algo que nos pasó malo con esa persona algo no agradable con esa persona podemos recordarlo y vemos qué fue lo que aprendimos de ese momento ocupamos ir aprendiendo de cada momento de la vida ocupamos ir aprendiendo ir agradeciendo cada momento de la vida las cosas bonitas hay que agradecerlas y las cosas que nos parecen desagradables hay que bendecirlas cuando yo bendigo algo que es desagradable lo voy limpiando voy haciendo que ya no duele porque ya lo estoy bendiciendo te bendigo y te doy gracias señor gracias por esto gracias y lo que es lo que cuando agradezco lo hago más grande entonces me voy a llenar de gratitud me decía un amigo dice es que el problema más grande de este mundo es la ingratitud es que no damos gracias es que no apreciamos lo que si tenemos en la vida ocupo da gracias en la noche por todo lo que viví y en la mañana más gracias porque estoy vivo ahorita que tenemos tan cerca que se habla de tantas muertes hay que agradecer que estamos vivos hay que agradecer que tenemos salud la poquita salud si yo estoy enfermo agradezco la poquita salud que tengo y como agradezco se va haciendo más grande la salud y la enfermedad le vamos le vamos haciendo como vamos empujando la enfermedad no te quiero porque estoy agradeciendo lo que si tengo pero si me quedo siempre es que estoy enfermo estoy enfermo pues cada vez me voy a estar enfermando cada vez más me estoy metiendo cada vez a una cueva más oscura agradezco lo que tengo y esa cueva la voy iluminando y esa luz es Dios esa luz es la divinidad como tú quieras llamarle esa luz es el cosmos no sé como tú quieras llamarle aquí muchos me bronquean que porque yo no hablo solamente del Dios que ellos como lo conciben ellos pero es que tenemos varias formas de concebir a Dios tú no puedes mandar y no está yo estoy yo ya llegué a la conclusión que el concepto que yo tengo de Dios no es el mismo que tienen ustedes y yo lo que tengo que hacer es bendecir y respetarte a tu concepto que tengas de Dios y no me voy a quedar que solamente mi Dios me va a salvar y tu Dios y la forma como el Dios como tú lo concibes no te va a salvar eso te lo enseñan las religiones te lo enseñan las sectas donde te quieren tener sometido ahí y sometido para limpiar para mantener tu mente ocupada y para sacarte dinero esas son sectas destructivas las que solamente te quieren por el dinero pero en cambio cuando hay un lugar donde te enseñan a respetar a los demás que no importa el concepto que tengan de Dios quédate en ese lugar cuando el pastor o el dirigente de esa congregación te enseñe a respetar a todos a no querer cambiar a las personas vas a respetar a todos que tus frutos sean los que muevan por tus frutos los conoceré decía el maestro por sus frutos entonces si yo encuentro una persona de una organización religiosa y su ejemplo me arrastra pero su ejemplo no sus palabras su ejemplo mírenos como se aman yo vuelvo a recordar la 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 iglesia primaria cuando empezaban los cristianos les decían ¿quiénes eran ellos? ¿quiénes son ellos? unos tales cristianos que seguían a un Cristo ahí son pero mírenlos cómo se aman y ese testimonio fue el que fue arrastrando por eso fue creciendo ya después empezaron a a caer otras cosas sobre los sobre los cristianos personas que empezaron a manipular de alguna forma pero sin embargo ese esa esa enseñanza ha ido creciendo los errores que podamos ver son errores de hombres pero no es error enseñar a amar ese no es error no es error desearle el bien a todo el que se ponga enfrente ama a tu prójimo como quieras trata a tu prójimo como tú quieras ser tratado es el principal enseñanza bueno pues espero que esta información les pueda servir ¿sí? a tu prójimo